54 kilos 500 gramos, diciendo canzoncillo en color blanco, Anthony... ...Pieteson Groyo. En escena contraria, de la voz de las comoras, con un peso de 55 kilos 500 gramos, canzoncillo en color negro con blanco, el dominante, José Norma. ... 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 ¡Gracias! 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 ¡No! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!